... Estamos ante una chapuza en toda regla de la delegación del gobierno y una metedura de pata bastante importante y que no se debe dejar pasar por alto, ¿no? Que nos llegue un requerimiento, hablando de enaltecimiento del terrorismo, cuando lo único que aparece es la palabra tortura y el rostro de Miquel Zabalza, me parece que es un insulto, en primer lugar y por supuesto a él y a la familia, ¿no? Que lleva 30 años pidiendo justicia y que se investigue el caso, ¿no? Lógicamente, y sabedores de la metedura de pata que han cometido, pues han tenido que rectificar, han tenido que decir que no querían de alguna manera relacionar a Miquel Zabalza con ETA y se han sacado de la manga un segundo requerimiento donde ahora hacen hincapié en la palabra asnugal, diciendo que fue empleada por primera vez en una rueda de prensa para denunciar prácticas de tortura. Entonces, lo consideran que puede ser calumnias hacia las fuerzas de seguridad del Estado y vuelven a requerirnos el borrado del mural. Nosotros entendemos que estamos en la misma posición que estábamos con el primer requerimiento. Este mural no incluye ningún delito, ninguna calumnia, ningún enaltecimiento, no hay elemento ninguno para borrarlo y no lo vamos a hacer. Y, evidentemente, presentaremos nuestras alegaciones para defender que no lo vamos a borrar porque es que no hay absolutamente nada de calumnia. Me parece curioso y creo que es significativo que cada vez que se denuncia la tortura siempre se den por aludidos las mismas personas, la misma delegación, los mismos cuerpos de seguridad del Estado sin nosotros decir absolutamente nada. Eso es significativo. Quien se da por aludido al ver este cartel creo que tiene que hacer una reflexión importante. Parece que es una metedura de pata muy grave y creo que es muy irresponsable. Es decir, es una familia que lleva 30 años intentando luchar que se reconozca que Miquel es víctima de la violencia. Nada más que eso. Y pidiendo justicia, que se esclarezca el caso, que se sepa qué ocurrió, quienes estuvieron de por medio y que se haga justicia, por lo tanto, que la paguen. Entonces, cuando estás en ese camino y se empieza a ver algún apoyo más institucional, por fortuna, y ahora que se cumplen 30 años empieza a haber un cierto movimiento de recuperar el caso, te encuentras con una cosa de estas. Yo me intento poner en la piel de la familia que nunca lo conseguiré del todo y es una más, es otra piedra más que yo creo que vamos a sortear entre todos con facilidad, pero no deja de ser un nuevo insulto. Es que en este santo país basta que lo hagas mal para que te condecoren y te premien y te asciendan y te den posiciones de importancia y de responsabilidad, cuando lo que se está demostrando es una irresponsabilidad absoluta por parte de la delegada del Gobierno. Pero es como si un concejal del Ayuntamiento de Ahoiz, de mi propio grupo, me condecora a mí como el mejor alcalde del pueblo. Pues evidentemente, un concejal de H. Bildu a un alcalde de H. Bildu pues bueno, le podrá condecorar, pero eso no significa nada. Lo que hay que demostrar la valía y la responsabilidad es con los hechos y con las actuaciones del día a día y quien tiene que reconocértelo no es la gente que está a tu lado, es toda la ciudadanía. Y yo creo que Carmen Alba tiene todos los boletos para precisamente no ser condecorada por nada. Gracias.